Gracias por permanecer con nosotros acá y de mañana llegamos al momento de Café Caliente, la entrevista central. Es placer recibir a representantes del Proyecto Político de Anistia País, que están con nosotros acá de San Francisco de la Corintia, Eilidonora y Fabio Peca. Gracias, buenos días. Buenos días, Raquel y demás. Gracias por la oportunidad que nos brindan de este tan visto programa de mañana. Nosotros estamos convocando e invitando a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y a la región noreste para el acto de juramentación que tenemos este domingo 1 de julio a las 10 de la mañana, que realmente desde las 9 ya se van a estar desplazando los que se van a juramentar. Estamos convocando a las 9, pero a las 10 inicia el acto, en el Club Esperanza, aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros hemos hecho una ardua labor durante todos estos meses, desde abril hasta ahora, ¿verdad? Para que ese acto sea exitoso. Yo pienso que tendrá un gran éxito y un gran impacto ante la sociedad franco-macorizana y el país. Es porque así la gente lo ha asumido y lo ha acogido en las calles. Ha visto en este proyecto Alianza País una organización viable, fiable y digna de esperanzadora para un potencial cambio que tanto anhela la población dominicana. Un cambio de rumbo al cual nosotros hemos denominado el cambio democrático. ¿Quién preside aquí Alianza País? El presidente de nuestra organización aquí es Juan Francisco Tavares, el chino, comunicador, maestro. Sí, colega nuestro. Una pregunta, ¿estará con usted uno de sus máximos líderes? El doctor Guillermo Moreno. ¿Estará aquí? Sí, estará presente. Guillermo va a estar presente en gran parte de esas actividades de juramentación, o sea que recorrerá todo el país a partir de... Ya el domingo pasado se dio el primer acto de juramentación en Santo Domingo Este. Ya este de San Francisco de Macoriz será el segundo a nivel nacional y así sucesivamente se tiene previsto que se darán actos de juramentación en todo el territorio nacional y en los Estados Unidos, donde nosotros tenemos una militancia muy dinámica. Además de juramentación, ¿Alianza País tiene otras actividades planificadas para el futuro? Bueno, con la juramentación, nosotros de la mano estamos trabajando lo que es la construcción de un padrón electoral de cara a la participación del proceso electoral del 2020, o sea que estos actos de juramentación no son aislados del trabajo político porque estamos estructurando nuestra organización. ¿Virían ustedes a elecciones nacionales en las mismas condiciones que el 16? No, nosotros estamos planteando de hecho un cambio democrático, que es un proceso de transición más que obligatorio, necesario para el pueblo dominicano y que la gente lo ha asumido porque entiende que el PLD no puede seguir gobernando el país. Eso significa que ustedes irían solos, no con convergencia, con ningún otro movimiento. Bueno, la primera motivación nuestra es que al PLD debemos derrotarlo y sacarlo del gobierno en el 2020. Pero, ¿ustedes van a ir solos o se unirían a otros movimientos que hay tantos? El cambio democrático no se puede construir de manera aislada. Nosotros estamos convocando a organizaciones políticas, sociales, a que se unan a esa dinámica. Interesante. Porque solo no puede derrotar nadie al PLD. Bueno, este domingo ustedes van a juramentar qué cantidad de personas. Tenemos previsto unas 500 personas hasta ahora, pero yo pienso que vamos a sobrepasar. ¿Y de dónde provienen tanta gente? ¿De aquí de San Francisco solamente? De San Francisco de Macorís, de este municipio. Interesante. No, quizá no del casco urbano, porque viene gente incluso de la Guasuma, pero de San Francisco. No, no, todo el territorio. Así es. Este es un militante de mucha data y ha demostrado persistencia. Así es. ¿Cómo ve el hoy de la República Dominicana? Dígate, buenos días. Con relación a la pregunta que tú me has, acaba de hacer ahora mismo. Mira, la situación política del país no está muy buena. No, 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 no. Y que siguen cometiéndose en todo el país. ¿Sabes los PLDistas llegaron a dirigir el Estado en 1996? En chancleta. Y hoy andan en llipeta. Y blindadas. Estrujando, no en la cara, el dinero que le han, que a diario les traen a la población dominicana a través de los impuestos que pagamos nosotros, los contribuyentes. Yo me recuerdo que Leone venía aquí en un cepillito Volkswagen. A dar clase al cúrne. A dar clase al cúrne, incluso había que empujárselo a ese cepillito. Sin embargo, Leone es uno de los principales corruptos que se ha enriquecido a costa del erario público en la República Dominicana. O sea, el comité político en pleno del PLD. Usted no saca ninguno. No se puede sacar uno solo. Bueno, permítanos, señor Fabio, recibir a Tere para que no se nos infrie el café, porque eso sí que sería un problema grande del país. No, y con lo que usted está diciendo, hay que tomar un cuchillo de café. Claro, para poder también aguantar eso, ¿verdad? Gracias, Tere, por ese café. Elbido, no me contestaste. Estos 500, ¿a cuántos se suman a los miembros que ya tienen? Bueno, tú sabes que nosotros... ¿De cuánto estamos dando aquí lo matriculado? Nosotros tenemos una estructura, podríamos decir, de unos 100 militantes duros de Alianza País, que hemos estado trabajando desde el inicio de esta organización, Perse. Sin embargo, la militancia y la simpatía, tú sabes que no es lo mismo. Nosotros tenemos una gran simpatía en San Francisco de Macorís, de gente que son amigos de nuestra organización, colaboradores. Entonces, hemos determinado, hemos asumido que para tener una estructura que incluso el año 2018 lo hemos denominado el año de la organización y estructuración de Alianza País. Y estamos trabajando con ese objetivo explícito. Entonces, a esa gente que son simpatías sueltas, porque no están organizados, nosotros lo hemos empezado a empadronar. Y en una primera jornada, que será este domingo, vamos a juramentar unos 500. Como partido emergente o minoritario, que es donde se engloban todos los que no están entre la cuarta, tercera, segunda y primera posición en el país, ¿cómo encuentran a la sociedad que a la vez que padecen tantas cosas, se involucran? ¿Tú entiendes que hay oportunidad de explotar ese pensamiento? Yo pienso que sí. El mismo hecho del dinamismo que asumió la Marcha Verde hace algunos meses y que todavía está vigente, ¿verdad? Ustedes van para la Marcha del Millón. Nosotros hemos participado porque hemos asumido, como aliancistas, que tenemos que arrimar el hombro. Esto es apoyar todas las luchas que vayan en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, y a favor y beneficio del pueblo dominicano. Y hemos participado en todas las Marchas Verdes, como ciudadanos, no como Alianza País, porque nosotros no somos oportunistas y no tratamos de sacarle provecho político a eso. O sea, que no llevan el gorro verde ustedes. No, a esas marchas no. A esas marchas no. A esas no. Incluso Guillermo ha participado activamente de las marchas. Entonces, Francis, yo pienso que el pueblo dominicano es uno de los pueblos que más ha luchado en pro, en búsqueda de lograr su objetivo, de un cambio de rumbo. Eso se ha dificultado, obviamente. Pero nosotros no podemos culpar a la nación, ni podemos decir que la nación está... Indiferente. Indiferente. Lo que ha pasado, yo pienso, es que no hemos tenido la oportunidad de construir una organización o un espacio que es el que nosotros estamos propugnando con el cambio democrático para generar la confianza de cara a que la población se identifique y poder ganar unas elecciones. Romper la polarización, ¿verdad? Sí. ¿Sienten ustedes que han llamado la atención del pueblo dominicano, especialmente la comunidad joven, hacia todo lo que está sucediendo? Yo pienso que sí, porque nosotros somos una organización joven. La gente no ve como una organización vieja, pero nosotros nos fundamos prácticamente para las elecciones del 2012. Hemos participado en dos procesos electorales, en el 2012 y en el 2016, y somos la número cinco en el país. O sea, vamos a representar la casilla cinco, la boleta electoral, de cara a las elecciones del 2020. Bajar del 26 al 5, eso es un mérito significativo. Señor Lora, Fabio. Fabio, Tejada. Perdón, Tejada. Sí, ya le conocí los apellidos. Ustedes son hermanos, no se preocupen. Son compañeros y hermanos. Sí, deben compartir esos valores. Usted, el pesimismo que le embarga no es para menos. Mucha gente está así con la situación de corrupción que se vive. ¿Cuál sería la opción de cambio? O sea, la forma, si existe una fórmula para cambiar la corrupción en los diferentes estamentos, instituciones dominicanas. Mira, fíjate, nosotros, es buena la pregunta que tú me acabas de hacer. Nosotros estamos planteando un cambio democrático. O sea, nosotros, como Alianza País, estamos precisamente trabajando a nivel nacional en la campaña de afiliación nacionalmente, con la finalidad de fortalecer el partido a nivel nacional. Y que ese fortalecimiento dé al trate a la conformación de un frente opositor electoral con propuesta para sacar al PLD del poder en el 2020. Pero con propuesta que cada partido político, organización que forme parte de ese frente, lleve su propuesta a la mesa del diálogo para sacar al PLD del poder. Porque se hace necesario en la República Dominicana la unidad de la oposición para sacar al PLD del poder. Yo siento que no hay oposición. Que incluso hasta el partido al que yo pertenezco, no hemos podido salir a la luz porque nos tienen vedado. Sí, ni la oposición. No, lo que pasa es que nos tienen cerrado las oportunidades con excepciones. Telenor nos mantiene la respuesta y esas cosas. Pero ustedes, se sienten que han tenido la oportunidad de proyección sin límite. Hemos tenido que lanzar un periódico incluso. Para poder. Para poder hacerle llegar a las personas, a sus casas incluso. A propósito, ustedes lanzaron el árbol de la corrupción. Sí, lanzamos el árbol de la corrupción. ¿Cuántas ediciones han tenido que...? Nosotros vamos a la tercera edición de ese periódico, El Aliancista se llama, que es un medio difusivo de nuestras... Pero usted no lo dice. Pero de ese árbol de la corrupción... Sí, hay una persona que tiene que... Pero se ya se cansaron. Pero de ese árbol de la corrupción... No, lo voy a tener pendiente. Ah, bueno. Pero de ese árbol de la corrupción, ¿cuántas ediciones van? De ese árbol de la corrupción van dos ediciones sobre eso. Entonces, a propósito de lo que le preguntaba Raquel a Fabio, mientras el PLD controle los jueces en este país, la Suprema, eso es casi imposible. Nosotros abogamos... Bueno, ahí vemos una imagen del Aliancista. Ese es nuestro... Veinte años de corrupción, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Veinte años de corrupción e impunidad en la República Dominicana. Y planteamos puño de hierro contra la corrupción. Hay algo que me preocupa de las organizaciones. Y no es que yo quiera llevarlo hasta allí, pero tengo que preguntar. Dentro de toda esa gama de temas que ustedes manejan, igual me pasa con la Marcha Verde, ¿no entienden que debemos también tocar o mantener viva el tema frontera y migratorio? Sí, estamos de acuerdo con eso. E incluso, en uno de nuestros ejes políticos, nosotros planteamos, porque tú sabes bien, Francis, que el problema migratorio en este país es por falta de control en la frontera. O sea, nosotros no alimentamos la xenofobia, porque de eso no se trata. Jamás, jamás. Pero no hay control. Hace aproximadamente unos ocho o nueve meses, yo andaba con el chino, el coordinador político nuestro, por esa zona. Y eso, eso hay que verlo, eso es terrible. Ahí no hay control. Un guardia sentado chateando con un celular, en un espacio, podemos decir, sumamente largo. Entonces, los haitianos cruzan, entran y salen. Y eso ciertamente conlleva una situación para nuestro país. Seguridad, economía. No lo discuten. Debe regirse una ley que garantice la seguridad en esa zona fronteriza. Las leyes están, es por la corrupción que no se aplica. Exacto, que no se aplica. O no hay voluntad. Le conviene seguir la corrupción en la frontera, porque la frontera es una consecuencia de corrupción. Que incluso mucha gente no le gusta asumir esos temas, porque entiende, es verdad, que son sensibles. Sí. Pero hay que asumirlo. No desde la xenofobia. ¿Crees tú que como yo creo, el 20, el candidato que no lleve ese tema claro para la población, tiene oportunidad de ganar o no le interesa? Hay un sentir popular. La gente tiene ese tema en agenda y hay que tocarlo, así es. Me alegro escuchar. Al igual que otros temas también. No, no, porque están ahí. Yo estoy optimista de cara al 20. Nosotros vamos a construir un frente opositor y vamos a derrotar al PLD. Hay gente que no lo cree, pero sí. Bueno, vamos a ver. Eso sería interesante verlo. Usted ha dicho que sí hay oposición aquí en República Dominicana, el principal partido de oposición, el PRM, el Partido Revolucionario Moderno. En un virtual escenario, ¿ustedes apoyarían al PRM? Bueno, nosotros estamos haciendo una propuesta por un cambio democrático. Hay que ver si ellos se ajustan. Nos vamos a apoyar mutuamente. Si ellos se ajustan. País solidario, productivo, independiente, soberano. Nosotros tenemos una propuesta. Si ellos se ajustan a esa propuesta, todo el que se ajuste viene para acá. Hay temas en común, hay temas en común. Todo el que la asuma. Hablaste de soberano. Pero apoyarían a un candidato de ellos a la presidencia. No, es porque eso no es así, eso no es señalado. Nosotros estamos haciendo una propuesta y entonces daríamos oportunidad al pueblo dominicano de que elija. De que el pueblo tenga una forma de decidir e impactar en quién va a ser el candidato. Muy bien, excelente. ¿Recordamos el domingo? ¿A qué hora? El domingo a las 9 de la mañana en el Club Esperanza. Juramentación de los nuevos aliancistas en este municipio de San Francisco de Macorí. ¿Dónde nosotros somos? ¿Hay mujeres? ¿Hay mujeres? Hay mujeres. ¿Aliancistas? ¿Mujeres también? Muy bien. Sí. Así es que qué bueno, enhorabuena. Los esperamos ahí, a ustedes también, pasen por allá. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Así es, gracias a Elvi Dolora y a Fabio Tejada de Alianza País por haber estado con nosotros en el Café Caliente. Nos toca una breve pausa, retornamos con más aquí en de mañana. No le cambies, quédese con nosotros. No le cambies, quédese con nosotros.